Diputado del Parla Sur de Bolivia, bueno, Edgar Romero Flores, ¿qué impresión se lleva de todo lo que se vive hoy en Tutrancó? Mire, estamos muy contentos de haberse invitados como miembros de la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente del Parla Sur. Creemos que este tipo de iniciativas como esta feria que se está exponiendo hoy muestra la tecnología, muestra la ingeniería, muestra el desarrollo sostenible. Estamos muy sorprendidos por la forma en cómo este parque tecnológico aquí en Tutrancó ha llevado adelante un proyecto de gran envergadura, una inversión millonaria, pero con resultados positivos. La generación de energía renovable, eólica, es importante para darle al medio ambiente un desarrollo mucho más natural, mucho más positivo. Estamos sorprendidos de la forma en que los ingenieros están trabajando. Creemos que el aporte de la Facultad de Ingeniería, el Intendente Municipal, el Intendente de la Autoridad, acá también está dando todo su respaldo. Por eso entiendo que este jueves se viene un encuentro, un convenio empresarial para fortalecer en términos de comercialización y en términos de producción de material que está fabricándose aquí en el Parque Nacional Tecnológico. Sorprendidos y queremos felicitar como parlamentarios del Mercosur, como legisladores, de que se esté trabajando en serio con resultados concretos como esto. Creo que este va a ser un polo de desarrollo tecnológico internacional desde Argentina. Por eso estamos muy contentos, felices. Aprovecho la ocasión para felicitar a los organizadores de este gran evento y como Parla Sur nos vamos sorprendidos. Creo que esto nos impulsa a seguir trabajando y seguir apoyando con medidas normativas también que vayan a acompañar y fundamentalmente hacer un polo de desarrollo en el campo de la tecnología, en el campo de la ingeniería, en el campo del desarrollo sostenible. Este creo que es un trabajo muy importante donde se demuestra la participación de autoridades, del sector facultativo y también la población y obviamente los nuevos profesionales que están apuntando a la energía renovable.